El primado negativo es contarte las verdades entre argumentos dramáticos o de comedia para así generar en tu memoria implícita un sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando te la explican. Esto es muy importante porque la gente debe de comprender que hay dos tipos de memoria, la memoria explícita y la memoria implícita. La memoria explícita es aquellos eventos que podemos recordar fácilmente. La bola giratoria no recuerda a lo que somos Una mota de polvo en el reloj de crono Un error, la evolución del mono Un primate que aprendió a hablar solo Porque somos productos del Big Ben O fue un dios con pintas de alien ¿Quién creó esta mierda de planeta que dicen que orbita entre estrellas y cometas? Si lo han visto todos desde casa Como sus cohetes despegan y aterrizan Ahora visten todos de la NASA Y tienen la pirámide impresa en sus camisas Sienten asco cuando se habla de querer Ya que el amor se puede comprar y vender Solo aman lo que no pueden tener Viven infelices preguntándose el por qué Todos esos cuentos resultan mentiras Disney está pintado de rosa la vida Disney violaba a la chica que ha tiras Disney si se enfada todos se suicidan Ahora que la tele es quien tiene el mando Y que Facebook controla de qué se está hablando Ahora que de hambre no se está muriendo Solo mata el miedo al virus que se está paquiendo La memoria explícita es aquellos eventos que podemos recordar fácilmente Cuando estuviste con tu madre o con tu novia Aquellos eventos especiales que recuerdas con total nitide Pero la memoria implícita es una memoria sentimental Que es muy importante por qué razón Porque no puede recordar los eventos que la provocaron Entonces al ser emocional Ellos afectan a tus emociones directamente Recuerda Todo lo que diga la tele es verdad Si quieres otro cambio al menos ve a votar Puedes elegir a otro psicopata Que te diga frente al micro que te va a cuidar Ya que en el colegio no puedes pensar Solo responder como ellos te dirán Calla mientras dictan cómo actuar Y señala a quien nos pida tus pasos Rebucaron con la tele los que viven en la luna Vives engañado por los medios como Truman Esperando a que llegue su vacuna Pa' ponértela feliz como el chip si te la suda Que tu cuerpo se envenene por seguridad Que por miedo hoy te quiten tu libertad Primado negativo es tu pineal Ataca a quien te diga que nada es verdad Ahora que con Netflix educan tus hijos No sabes la de mierda que entra por sus ojos Pedófilos guionan todo lo que han visto Pedugú trabaja para el anticristo Artistas se vendieron para hacerse ricos Trabajan todos juntos pa' volverte loco Solo te confunden al coger el micro Todos son productos un juguete roto Ellos afectan a tus emociones directamente Y cuando te muestran todas estas verdades entre argumentos dramáticos o de comedia Lo que hacen es generarte un sentimiento de rechazo Hacia esa verdadera información cuando te lo explican Lo primero que te sucede es que te enfadas con el que te lo está contando Es un sentimiento Tienes ese sentimiento como si insultaran a tu madre o a tu hermana Con lo cual tenemos que tener empatía con las personas que reaccionan muy mal Porque ahora comprendemos gracias a los procesos cognitivos Qué es lo que le está pasando en el cerebro Y ellos no tienen culpa de tener ese sentimiento de rechazo hacia la verdadera información Vale, y esto estaría en películas Películas de Hollywood que hemos visto todos Películas muy conocidas Y en series también, ahora que está Netflix sobre todo Se ve mucho en series de Netflix